¿Cómo están mis amigos? Muchas gracias por acompañarme una vez más en este su canal Chochueno. Como pueden ver en esta ocasión tenemos aquí dos módulos originales de la marca Huawei sin ninguna modificación. El de abajo ya se encuentra funcionando con nuestro sistema solar con un inversor cargador híbrido, en este caso de la marca MPP Solar, que como habíamos visto puede trabajar sin la necesidad de ninguna adaptación adicional a nuestro sistema, gracias a sus características de funcionamiento. Pero como pueden ver estamos implementando un segundo módulo original, como podemos ver aquí de las mismas características del que ya teníamos implementado, porque en este video toca hacer pruebas a este dispositivo tan particular, que acorde a las especificaciones y manual de usuario de estos equipos, es necesario para poderlo trabajar en paralelo. Si quieren saber de cómo es que funciona, los invito a quedarse en este video. No sin antes, si esta información les ha gustado, les invito a que dejen un gran like y una suscripción para ayudarme a crecer este proyecto que es su canal Chochueno. Comencemos. Pues listo mis amigos, esta es la idea. Tengo ya el segundo módulo de baterías conectado al sistema. Todos los bancos de baterías que ustedes pueden ver aquí están en paralelo hacia un mismo inversor. Y actualmente el inversor está cargando a 26 amperios los bancos. Gracias a que cada banco tiene su breaker individual, los bancos U2 que vamos a conectar ahorita en paralelo, están apagados con sus breakers desactivados. Entonces, estos 20 amperios que ven aquí se están dividiendo entre estos dos bancos que sí están alineados al sistema, repartiendo sus cargas entre ellos. Como podemos ver aquí, se está cargando a 12 amperios y el banco 1 lo estoy cargando a los otros 12 amperios restantes. La idea es de que cuando estos bancos se pongan en paralelo con estos, la carga total se divida entre los cuatro. Pero, antes de pasar a ello, lo que tenemos que hacer, al menos en estos que tienen el controlador BMS Huawei original, el manual de usuario nos indica que cuando estén conectados en paralelo, estos deben de estar, sus puertos de comunicaciones, conectados entre sí. Y es que, como se puede ver, a un costado de cada banco tenemos dos puertos RJ45, en donde, acuerdo a las indicaciones frontal del BMS, nos indica que el de atrás corresponde a la entrada y el de enfrente corresponde a la salida. Estos dos controladores en paralelo, el controlador principal, que va a ser este de acá, lo vamos a poner el cable Ethernet en el puerto que dice OUT. Y en el siguiente, lo vamos a poner en el puerto que dice IN, que sería el que está en la parte de atrás. Pero, aparte de esta conexión, lo que tenemos que hacer es poner este conector RJ45 en el último banco de baterías para cerrar la conexión de comunicación y se puedan comunicar entre todos los bancos que estemos colocando en paralelo. Una vez realizada la conexión, lo que tenemos que hacer es encender nuestros bancos de batería. Los voy a encender al mismo tiempo, manteniendo presionados 5 segundos. Y como podemos ver, ambos bancos de baterías han arrancado. Como este banco ya lo teníamos funcionando en nuestro sistema, se encuentra con una carga prácticamente completa, a diferencia del segundo banco que apenas vamos a colocar, con un almacenamiento de energía del 50%. Los bancos aún no están alineados con el sistema, lo que voy a proceder va a ser alinearlos. Para esto voy a colocar nuestro ampermetro en el banco descargado, porque la teoría nos va a decir que cuando alinee los breakers con el sistema actual, este al tener menos voltaje en su terminal de conexión, para que ese voltaje se llegue a igualar al voltaje de los otros 3 bancos de baterías, va a ser suministrado de la corriente posible para incrementar ese voltaje. Entonces, primero voy a alinear el banco de abajo al sistema, podemos ver que de descarga ha pasado a la carga, y ahora sí voy a alinear nuestro cuarto banco. De igual forma, de la descarga ha pasado a la carga, y podemos ver que se le están suministrando 30 amperios, y decrementando en lo que el voltaje de este banco de baterías se iguala al de los demás. Como estos bancos de baterías, su funcionamiento del puerto de carga y descarga, el voltaje varía en función al estado de almacenamiento de energía que tienen sus baterías, al estar todos los bancos en paralelo, va a llegar un punto en donde todos van a tener la misma energía almacenada. Entonces, para este caso, yo considero que específicamente para este modelo 48100U2, no es necesario colocar este conector RJ45 con la resistencia para que se estén comunicando ambos bancos de baterías, a menos que tengas el controlador de monitoreo original, para que a través de ese controlador puedas ver el estado de cada uno de los bancos, con la información que proporcionan estos BMS originales. De otra manera, realmente considero que tener conectados estos cables con su resistencia final, al menos en estos módulos, no hace gran diferencia. ¿Y por qué no son necesarios? Pues precisamente porque la salida de voltaje de estos bancos de baterías modelo U2, incrementa o disminuye de acuerdo a la energía almacenada que tengan estos bancos, como lo hace el de cualquier BMS. Sin embargo, en donde considero que este dispositivo es indispensable, son para los bancos de baterías que tengan este tipo de controlador, los 48100V1. Y es que como recordarán, en los videos pasados donde intenté hacer funcionar estos controladores, acorde a las pruebas que hacíamos, cuando este se mantenía energizado, la salida siempre nos daba 56V, así la batería esté al 100% o al 25%, la salida de estos controladores siempre se mantenían a 56V. ¿Qué es lo que provocaba eso al mantener dos bancos de baterías de este modelo conectados en paralelo? Pues muy bien, lo que provocaba era que al tener la salida a los dos a 56V y al no tener conectado en sus puertos de comunicación entre sí, lo que provocaba era que un banco de baterías se empezara a cargar con la energía del otro. Entonces, un barco se cargaba y el otro se descargaba. Una vez que este banco estuviera completamente cargado, se empezaba a descargar para cargar el banco de abajo. Y la energía que almacenaba cada uno de estos bancos cambiaba de uno a otro. Entonces, si por alguna razón en tu sistema tienes este tipo de bancos de baterías conectados en paralelo, para que estos puedan funcionar de forma simétrica en la carga y en la descarga, es muy indispensable tenerlos conectados de la misma manera como lo habíamos hecho. En este lado, ponerlo en IN, el consecutivo de arriba, ponerlo en la terminal OUT y muy indispensable colocar este dispositivo en el último banco de baterías de la cadena. De esta forma, ambos bancos se van a estar comunicando entre sí y a pesar de que el voltaje de la salida sea de ambos igual a 56 voltios, gracias a esta comunicación entre los dos, no van a estarse cargando y descargando uno a expensas del otro, sino que ahora van a trabajar en conjunto para cargarse y descargarse simultáneamente acorde a la fuente de alimentación que tengan en su bornera de conexión trabajando en paralelo. Pero para esto, me surge la gran incógnita de que específicamente hace este dispositivo tan especial. Y es que de acuerdo al manual de usuario, nos dice que esto tiene una resistencia en su interior para poder cerrar la comunicación del último banco de baterías cuando trabajemos con dos o más de estos dispositivos en paralelo. Y es que sí se alcanza a ver de todos los puntos de conexión que tiene este puerto RJ45, viéndolo de esta forma, los dos últimos son los que se encuentran cableados. Y entre estos dos cables es donde supuestamente se encuentra la resistencia con un valor en específico para poder cerrar la conexión y hacer comunicar estos controladores entre sí. Vamos por el multímetro para ver de qué valor es esa resistencia. Muy bien, voy a ver si puedo medir la resistencia que se encuentra dentro de este conector ya que en ningún documento de Huawei oficial referente a estos módulos marca el valor del mismo. Muy bien, ahí tenemos las puntas y de acuerdo a la lectura nos dice que es una resistencia de 119.7 ohms prácticamente 120 ohms es la resistencia interna que se encuentra dentro de este dispositivo para poder habilitar la comunicación entre estos módulos de la marca Huawei. Mientras hacíamos esa demostración, nuestro banco de baterías, como pueden ver, no tiene ninguna comunicación instalada, se encuentra cargando todavía como el voltaje de las celdas en su interior es inferior a los otros tres bancos que ya se encontraban funcionando en este sistema, es inferior. Esta se está cargando a una tasa de 15 amperios mientras los otros bancos que ya tienen más energía almacenada se están cargando a una tasa de corriente inferior y esto va a ser así hasta que este banco de baterías tenga la misma energía almacenada que los tres bancos restantes. Y pues nada mis amigos, yo creo que para este video ha sido todo mostrando el funcionamiento y más importante aún los puntos de conexión de la resistencia interna que tiene este dispositivo para poder hacer funcionar dos bancos o más del mismo modelo de este banco de baterías de la marca Huawei. Si esta información les ha gustado, les agradecería me dejen un gran like y una suscripción para seguir apoyándome a crecer este proyecto que es su canal Chochoeno. Sin más, se les desea lo mejor y nos vemos en un futuro video. Hasta pronto. ¡Gracias!